El anillo a Zarzal, eso es Zarzal. Este paisaje es hermoso, es todo el Valle del Cauca. Todo el Valle del Cauca. Vamos a hacer la sección. Ajargar si los quiere. Muy para este... Para esta... Ok, para esta... Las palmas aires. Un poco despejado, pero no hay manera de... Que llega si los quiere. Un poco despejado. Un poco despejado. De puta mierda. Un poco despejado. Un poco despejado. Palabras. Un poco despejado. Que esto hermoso es. Que es mi edad. Que es mi edad. Si se debería. Una policía a esteстран haciendo el Río F disgustado. Un poco despejado en la noche. Un poco despejado en lang serves a un rim.